Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmos 139, versículos 1 y 2 Cuando los cristianos se reúnen en una asamblea, ¿qué es lo que hace que sea una asamblea cristiana? Lo único que hace que sea una asamblea cristiana es que Dios está allí, en medio de ellos. Dos criaturas pueden estar en la misma habitación y, sin embargo, quizá les separen millones de kilómetros. Si fuera posible hacer que un ángel y un simi estuvieran en un mismo lugar, no habría compatibilidad, no habría comunión, no habría entendimiento ni amistad. Solo habría distancia porque el ángel resplandeciente y el torpen mono estarían infinitamente distanciados el uno del otro aunque estuvieran en la misma habitación. Cuando se trata de la intelectual, lo espiritual o lo del alma, lo que tenga que ver con el espacio, la materia, el peso, el tiempo, no significa nada. Si alguien que no es creyente llega a la iglesia un domingo por la mañana y se sienta junto a un cristiano, en términos espirituales, estará a kilómetros de distancia, no hay comunión allí. El centro de la comunión cristiana yace en el hecho de que Dios está presente, pero más que eso, en que en verdad experimentamos la presencia de Dios entre nosotros, la persona que no es salva jamás podrá experimentarlo, pero para el cristiano debería ser su experiencia constante. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar de los brazos de mi Salvador, allí quiero ir y con Él morar, siendo objeto de su tierno amor, no hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Elisa Hoffman Oremos Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la comunión que disfruto con mis hermanos creyentes se debe a mi comunión contigo. Te pido que esta comunión continúe hasta que todos nos reunamos en el cielo. Amén. Amén.